Saludos maestros, constructores aquí desde Guatemala Puro Calidad Pim Pim Estamos colocando nuestra base Vamos a centrarlo con el nivel Si dice que quiere más Ahí está, ahí quedó Ahora procedemos con nuestro Sentido Plomo Sentido Plomo Entonces Ya No fue tan difícil Vamos a limpiar aquí Una caosal aquí Vamos a proceder a colocar Nuestro hilo De esta manera Y aquí Bueno Ahorita tenemos esta pared Aquí También Lo hicimos A la otra punta Aquí está nuestra base Con nuestra base En el otro lado En estos momentos Vamos a proceder Bueno, bueno En los videos anteriores Vosotros Habéis criticado Que no mojamos el block Pero en realidad Sí, solo que En el video No se ve Observad Observad bien Que sí Nosotros mojamos Los blocks No se ve No se ve Gracias.